Esta es la Brother LS2220, como pueden ver está en impecable estado, igual a nueva. Estas son las funciones que tiene. Tiene costuras rectas, de distinto largo, también tiene algunos bordados, también tiene falso overlock, zigzag y el zigzag elástico, además de tener para hacer hojales en tres pasos. También tiene la posibilidad de hacerlo brazo libre. El crochet es metálico, de la misma calidad que usa una recta industrial, lo cual la hace más confiable. Y aquí tiene un lugar donde guardar compartimento, un compartimento donde guardar los accesorios. Vamos a probar la cociera. Está seleccionada una de las puntadas rectas. Vamos a seleccionar una puntada más larga, siempre con la aguja arriba. Y vamos a probar algunos de los dibujos. Vamos a empezar con el zigzag. Número 5. Vamos a hacer ahora uno de los bordados. Número 12. Número 12. Vamos a probar el número 13. Más o menos como para que se hagan una idea. Un encontrar con la atención.